Mala, 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 mala. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Un Día de Infieles. Soy su DJ favorita, perdón, su amiga favorita Lizeth Rodríguez. Así que los invito a que en este momento se suscriban y activen la campanita de las notificaciones para que sean los primeros en descubrir los rostros de los malditos infieles. Estoy en Puebla y ya sabemos que los poblanos si se caracterizan por algo es por ser unos infieles. De primera. ¿No me creen? ¿Quieres saber este video? Amiga, ¿qué andas borrando? Hola, ¿cómo están? ¡Qué bonita tu blusa! Ay, gracias. Solo un asiento se comparte de tu maquillaje. Es mi guillaje. Sí, oye, te encanta, qué bonito. Oigan, ¿qué andan haciendo aquí tan solitos? Es que hoy estamos esperando a ver si vienen nuestros amigos. ¿A qué hora es la hora que se pone buena la fiesta aquí? ¿Cómo a las dos de una? Yo bien tarde. Ah, está súper tarde. Sí. Sí, sí, no sé qué tal tú sale algo la gente. Ah, yo soy Pisces. Pisces, ¿y tú? Yo Libra. Ay, risa. ¿Y qué hace cuántos son novios? ¿Hace tu novio? Sí. ¿Hace cuántos? Siete meses. Ah, vale, pensado. ¿Cuántos se conocían? En una peda. Dicen que luego no es bueno hacerse de novio salir por ahí en que no nos esté. Es que nos conocimos, pero no nos hablamos. Ajá, es que vamos en la misma escuela. No es tu amigo. Ah, ¿qué estudia? Yo, psicología. También psicología. ¿Y qué opinan de que dicen que los psicólogos están? Algunos, yo no. Y yo, yo no. Y yo tampoco. ¿Ustedes no son psicólogos? Sí. Bueno, estamos estudiando, todavía no somos. No, no sé. Sí, algún día. Sí, ojalá nos hablamos de práctica. Oigan, ¿y qué me pueden decir de la fidelidad? Yo creo fielmente en la fidelidad. No, pues yo creo que es como un valor muy importante para que se genere en el vínculo y mantiene a la relación unida. Bueno, pero ustedes como psicólogos están de acuerdo que por naturaleza el ser humano no es monógamo. No, pero decide. Hay acuerdos. ¿Por qué creen que decidamos eso? Yo creo que más porque por dolor. O sea, como el olor a la traición y todo ese tipo de cosas, pues dices, no, mejor nos acordamos con monogamia y pues ya estamos. Claro, porque en teoría, si tú amas a la persona con la que estás, no quieres hacerle mal y lastimarlo. Hablemos ahora de las personas que deciden perdonar una infidelidad. ¿Qué pasa con ellos? ¿Por qué perdonan una traición? ¿Por qué no se van? Pues yo creo que porque aman mucho, o sea, dicen pues... Y no les importa dejarse pisotear. O dependencia, es más dependencia emocional. No, pero sí es como un amor, o sea, dices, ay, pues amo mucho a esa persona, no importa lo que haya hecho, la perdono porque la amo y pues ya sigues con ella. Ah, mi niña. ¿Y ustedes creen que una persona así cambia? Sí. O sea, una persona puede ser infiel y luego puede ser fiel. Sí. O sea, vemos. Depende, ¿no? ¿De qué? He conocido personas en mi vida que así, fieles completamente y hay otras infieles que cambian y otras así es variado, pues. O sea, es de todo, es de la persona. ¿Cómo me dijeron que se llaman? Bel. Lino. Lino. Belino. ¡Abelino! Ok, si alguno de los dos estuviera siendo infiel en este momento, ¿les gustaría saberlo? Pues la verdad a mí sí. 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 La perdonas o la dejas. Yo creo que los acuerdos que hicimos nosotros dos es para respetarse. Yo, si no respeta los acuerdos, yo sí. Pero yo confío en ella, la verdad. Ya no me quedan dudas. Si vos amiga lo perdonas o lo dejas, yo lo perdono. ¿Cómo crees? Sin comentarios, sin comentarios. Pues sí, es que, no sé, siento que es como de humanos cometer algún desliz y pues no pasa nada. Como dijiste, o sea, la naturaleza humana no está la monogamia. ¿Eh? Pero, o sea, ¿y qué pasaría con los acuerdos que ustedes hicieron? Siento que como fueron pactados por nosotros, también se pueden mover. No. ¿Qué cosa? No se puede mover. ¿No se puede mover? No, perdón, pero no. Poquito. O sea, si los volvemos a acordar, sí se pueden mover. No, no, no. O sea, me dejas a decir, ¿no? ¿Cómo es eso de volver a acordar? Ya me entró la duda. Pues sí, o sea, decimos, ah, pues este acuerdo como que ya no, y lo volvemos otra vez. ¿Por qué? No, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo tampoco, Lino. ¿Sí? No, no, no eres. Entonces, ¿qué? Yo les puedo ofrecer 500 pesos a cada uno, a cambio de que pasen o que intenten pasar la prueba de la fidelidad. ¿No quieres? Yo sí, la neta, yo sí jalo. ¿Sí? Sí. Yo también, Bel. O sea, porque es un juego de dos, o sea, lo tienen que hacer los dos. Bueno, pero va el primero. ¿Quién ustedes quieran primero? Un piedra, papá, tijera. A mí me da la tijera. No. Empieza tú. ¿Por qué no empiezas? Porque tú aceptaste. Ay, no empiezas, parce. ¿Por qué no empiezas? No, yo no voy a empezar. ¿Un piedra, papel o tijera? Un piedra, papel o tijera. Ahí está, empieza ella. ¿Qué dices? Dos de tres. Ya, empieza tú. Dos de tres. Empieza, amor. Dos de tres. ¿Por qué no quieres que lo vean? Dos de tres. ¿Por qué no quieres que lo vean? Dos de tres. Dos de tres. Tres de cinco. No, ya tú. A ver, que lo vean. Una, dos, tres. Ya. No, yo no voy a. Una, dos, tres. No. ¡Saca el celular! ¡Una, dos, tres! ¡Saca el celular! ¡Saca el celular! ¡No, ya! ¡Sácalo tú! ¡Sácalo tú ya! ¡Saca el celular! ¡Ya, ve tú! ¿Por qué no quieres? No, mi celular no. Tú, revísala ella, pero bueno. Yo tengo su huella. A ver. A ver si no quedas. Ya, si tiene mi huella, es índice de que pues no está todo bien. ¡Sí la tiene! ¿Y por qué te pusiste todo ahí toda rara, amiga? Pues nada más porque no me gusta que estén revisando mis cosas. O sea... ¡Infierro! ¡Infierro! Aquí el chico dice que eres sin pie. No, yo no creo que... Son ustedes, ¿verdad? Sí. Siete meses, ¿verdad? Dice. Siete meses. ¿Y quién le tiró la onda a quién primero? Yo. ¿Te costó mucho trabajo conquistarla o fue relativamente sencillo? Es que soy poeta. A ver, recítate unas... A ver, mira. Olvidarte en el claro de mis días, bajo un sol grande fuerte me intuyo. Después llega la noche melancolía donde me siento solo mío y no tuyo. Puede entonces el dolor me acabe por empezar a contemplar esas estrellas con el frío que me toca muy tan suave y la fuerza de mi amor al que atropellas. No quiero hacer la santa despedida, tampoco perder el contacto de tus manos. Sujetos llamarte amada mía, quiero quererte en infinitos años. Poder decirte mi grande vida, poder besar tus bellos labios. O sea, así te conquistó. Oye, yo pensé que era choro, así se aventó toda la cara. Te amo. Ok. ¿Van a vivir juntos pronto o por qué estás buscando casas? Sí, sí, sí. Vamos a vivir juntos. Bueno, cuando nos graduemos, pues ya nos vamos a... ¿Cuánto les falta para graduarse? Dos años con las prácticas. Ah, o sea, pero ustedes ya saben qué quieren, ya todo. Pero a mí no me has dicho que has buscado casas, amor. No, pero pues fíratela, se va a mandar. Ah, ¿tú no sabías? ¿Yo no? O sea, ya van a vivir juntos y tú todavía no sabías que van a vivir juntos. ¿No? ¿Cómo que no sabías que íbamos a vivir juntos? No, que sí íbamos a vivir juntos, pero no que estés buscando casas ahorita. Ay, pues me estoy anticipando para estar toda preparada. ¿Sabes que me gusta anticiparme? La más anticipada es que antes... Sí, seguro, ¿no? Pues sí. Ajá. Sí, ¿por qué no me habías dicho? Ay, porque era sorpresa. Ni siquiera... No me mencionaste nada. Era sorpresa. Era sorpresa bonita. ¿Tú te gustan, de verdad? ¿Mandé? Sí. Sí, ¿tú te vas a mandar otra vez? No, no tengo nada. ¿Por qué no me dijiste? Es porque no pasa nada. Además tengo estas fotos todas las veces. Pues no hay nada. ¿Y esta foto eres tú? Ah, sí. ¿Te la mandó a ti? No, a mí no me ha mandado nada de esas fotos. Ay, pues apenas te las iba a mandar. ¿Pero por qué? ¿Tienes un limpazo que hagas? No, pues nada más me gusta usar, pues dice... No tienes olifar. Dije que no. ¿Este brazo de quién es? ¿Este tuya, pulsera? No. ¿De quién es este brazo? Yo tengo esta, mira. Este es un batillo que ahí perdió su pulsera y la estaba buscando y lo mandó en un grupo. Este es un grupo, es una foto de un grupo. Es una foto de un grupo. Te la busco. Ajá. Y si la encuentro, aquí te hago. ¿Estos que están besándonos ustedes? Sí, entonces estamos nosotros. Te digo, todo está bien, o sea, no tenemos nada. Ey, deja que revises, si no tienes nada. Pero ya vio que no tenemos nada. Pero no tienes nada. Pero ya vio que no tienes nada. Pero ya vio que no tienes nada. ¿Quién es este amigo al que le tomas fotos dormido? Yo no le tomé fotos, igual es de un grupo. ¿Quién es? Pero está en tu celular. Igual es de un grupo. Es amigo de la carrera de ella. Y este con el que te fuiste a tomar frappes. Igual, ahí estamos todos como amigos. Sí. Él ni siquiera es tu amigo. Yo ya sé que está al lado. El otro le dice, tu café, dice tu nombre. Ahí dice, Lino, hazle zoom. ¿Estos son ustedes? Sí. Sí, estos son nosotros. Bueno, amigo, si tiene fotos contigo. Todo está lleno de fotos contigo. ¿Todo está lleno de fotos contigo? Sí. Ya mejor le toca. Esta foto a quién se la mandaste. Ah, este es mi perfil de Facebook. No, pero tiene un chingo de tiempo. ¿Ese encuerado eres tú? Ah, no. Es que me dice color rosa. ¿Quién es? Esa no soy yo. Es uno allá de mi facultad. ¿Cómo se llama? Juan. ¿Y por qué tienes tantas fotos de él? No tengo tantas. O sea, solo tengo unas poquitas porque me pidió ayuda para hacerle un cóster. ¿Quiénes son ellos? Este es mi novia. No, es mi amiga. Es mi mejor amiga. ¿Cómo se llama? Se llama Fer. ¿Quién es? ¿Quién es? Es mi mejor amiga. ¿Eres tú? Sí, ese soy yo. ¿Eres también? No digas lo que es. ¿También soy yo? ¡Ay, de la feja! Ya voy. Es que es por aplicaciones. O sea, solo han revisado tus fotos. Ahora vamos a Instagram. Ay, igual lo voy a encontrar. Sí. No, nada más que estás tú. Las ponen. Alberto, ¿quién es? Él. Te amo. Yo olvíndome de una broma que le hice a mi novia sabiendo que estaría llorando si él me dice lo mismo. No, no. Güey, mi llanto de hoy, mi soy time de mañana. ¿Por qué lloraste el 25 de julio? ¿El 25 de julio? Ah, por ti. ¿Qué le hice a usted? Yo no le hice nada. Siempre voy a hacer algo. ¿Qué te hice? Revísale su teléfono. Les confías de él. Yo, ¿cuándo te he dado un indicio para que te engañe, amor? Dime. No, pero ¿por qué quieres expresar el mío? Pues porque tengo una inseguridad ahí. Bueno, pero ya veo que no tiene nada. No, está viendo ahí Instagram. Jesús, yo las quiero mucho. Amiga hermosa, gracias por las palabras. Te quiero mil. Ojalá nos veamos pronto. Sí, es que se graduó. Te queremos mucho, mis mujeres favoritas. O sea, que eres una de sus mujeres favoritas. Tiene novia. ¿Y? ¿Qué importa? Ah, o sea, tú eres así. No, yo no soy así. Tiene novia, no te importa. Tienes Diego. Diego es mi amigo, ¿eh? Son tequila, ¿sí? Sí, Diego es mi amigo. No sé qué anda escribiendo. El lunes, que no tengo ninguna clase. ¿Por qué le estás escribiendo a Diego? O sea, sale seguido con él. No mames. El único día que tienes disponible son los lunes. El día que le envío el mensaje. Me gusta tu amigo de chino. O sea, hazme paro. Ok, le voy a hacer a mi cariño. Ajá. En la escuela hay un chingo de chino. Creo que tiene novia y está en mi lado. Ajá, así no te refieres de mí. ¿Tú no te refieres así de mí? ¿A qué amigo de chinos? Ajá. Ay, amiga, acabas de decir que es tu amigo, acabas de decir que es tu amigo. Acabas de decir que es tu amigo, acabas de decir que es tu amigo. Diego es mi amigo. Ajá. Mi amigo de chinos se está refiriendo a él. Ay, por favor, nada más conecta dos cosas tan fácil. No mames, ¿verdad? ¿Por qué le hablas a mi amigo? Ay, tú lees a mi amigo de chino. Te dije, yo no le hablo a Mirka. Yo no le hablo a Mirka. Claro que sí. Pero lo normal, le pregunto por ti. ¿Por qué? ¿Quién es? ¿Quién es tu amigo de chino? ¿Quién es tu amigo? Igual de otro amigo. Hay que ir a chismear con un roll y cafecito de IKEA. Sí, amistad, es justo innecesario. Ay, estoy bien tranquilo. Ay, no me deja que ir ya. No mames, o sea, está... No me haces un café. Por favor de no encojar, pero sí que se repita. Estamos hablando de café. Y ese güey, ese güey me cae mal porque un día la fui a recoger a su trabajo y me ignoró completamente y se obsiguió con ese güey y hasta después me marcó y me dijo, sabes qué, cállate. No te vi, no te vi. Dice, sí me gustó. Fue la noche. ¿Qué le gustó? ¿Qué te gustó? Pues el café. Ah, bueno, pero aquí ya fue del 2022 de agosto. Ah, ok. Pero o sea que sí hubo algo con él porque estos se mataban diamitos morados. Ay, lo sigue viendo. Pero es que ahora no hay antecedentes. Y me decía que solo es tu amigo. Tú me dices que solo es tu amigo. Pues solo es mi amigo. Ay, sí, ven. En la casita donde nos fuimos. Pues fue. ¿A qué casita? A la que te dije que fui a una peda. ¿Y por qué no me llevaste? Porque todavía no te conocía. ¿Aún así por qué vas con él y aún lo sigues tratando? Pues porque es mi amigo. No. Es mi amigo. Imix. Igual otro de mis amigos. Sí, a ese sí lo conozco. Rodrigo. Igual. Otro que Jesús. Tú también tienes puras amigas. Así siempre me dices. Tú también tienes puras amigas. Oye, sí, pero tú ves mis operaciones. Ahorita que te revisen tu teléfono. Ahorita que te revisen tu teléfono. Escúchame, ¿tú diario me checas mi celular? Sí, claro que no. ¿Diario me checas mi celular? Sí, siempre. Es cierto, ni siquiera te lo van a chequear. Es cierto. A ver, ¿dónde está tu teléfono? Espera, aquí está mi teléfono. Ya ves, tú tienes... No es cierto. Gerardo, ¿quién es? Igual un amigo. ¿Y por qué borras la conversación con él? Pues porque apenas me cambié de teléfono. PJ, ¿quién es? Mi papá. Lino, corazón verde, eres tú, ¿verdad? Pero, pues... ¿Qué? ¿Por qué me lo quieres quitar? ¿Por qué se lo quieres quitar? Pues porque ya revisé un tiempo. ¿Ya como 10 meses se lo quieres quitar? Pero lleva como 5 minutos. ¿A qué le vas a pasar? Pues ahorita pasa. ¿Llevas prisa? No lleva prisa. Ay, pero ¿para qué quieres revisar tanto? O sea, ¿son cosas como desde que empezamos a andar? Pues sí, pues desde que empezamos a andar. Desde que empezamos a andar se establecieron los acuerdos, güey. Por eso, pero... Si no respetas un acuerdo... ¿Pero estás revisando más? Pues sí, que revise. Pues no. Estamos desde que empezamos a andar. Que sí revise. A ver, ¿tú quieres que... Mi privacidad? No, pues no está bien la privacidad. Te pidió permiso. Te pidió permiso. No, me pidió permiso para revisar. A mí también me pidió... Para revisar tantito mi teléfono. ¡Archivados! Diputado R. ¿Quién es diputado R? Bueno, ¿de qué estoy haciendo mis prácticas? Es mi jefe. ¿Por qué archivaste la conversación? Pues porque luego tengo muchas conversaciones ahí. Como que se ve muy bien. Gracias, Richi. Sí le puedo decir. ¿Por qué le hizo el rincho al diputado? Cochina. Pues no. ¿Se respetó esa amiga? No va a ponerse a buscar en nosotros más en el trabajo. Por eso le pregunté. Por eso le pregunté. Si tú nos igualadas de un principio, ¿cómo que es que te va a tener respeto a ti? Yo le pregunté si lo podía llamar así. Yo le pregunté si lo podía llamar así. ¿Pero para qué le ibas a decir, Richi? Pues porque así se llama. Es tu amigo. Están haciendo tus prácticas. Sí, pero nos llevamos bien. ¿Te acuerdas porque te andas tirando la onda? ¿Te andas acosando? No. ¿Te acuerdas de acuerdo? No me andas acosando. O sea, todo está tranquilo. Tú puedes decirme como quieras. Eso yo no lo escribí. Eso yo no lo escribí. Lo dijo él. Y ella todavía le dice. Me corte. Eso lo dijo él. ¿Cómo quieres que te diga? O sea, que si te dice que te le digas papi. O que le digas mi amor. Pues que me diga. Que me diga. No quiero que me llame Richi. Quiero que me llame el diputado. Pues entonces así. Estoy preguntando. Es una cordialidad. ¿Y eso qué tiene que ver con lo que le está escribiendo? Dime. ¿Eso qué tiene que ver con lo que le está escribiendo? ¿Y por qué le dice? Por el momento está bien Richi. Después vemos qué pasa. Y luego ella le dice. La salida que dijiste sigue en pie. ¿A dónde iban a salir? Ah, pues sí. Vamos a salir para acordar las prácticas. Y vamos igual a ir a... Siempre le hablas cuando estoy ocupado. Y siempre cabe la casualidad que está este pinche diputado. Sí, se van a comer. Mira, te fueron a comer un pollo. Enséñame lugares, le dice. ¿A quién te va a enseñar? Pues lugares. O sea, lugares de comer, para comer. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿No te invito a comer? ¿No te invito a salir? Nada más nos vemos una vez a la semana. Pero no te invito. Sí, pero pues necesito comer todos los días. No mames. No mames. Ay, pues nada más necesito a comer. Sí, me andan tocando un pollito. Pero no precisamente asado. Más bien una pollita así como tú. ¿Qué pedo? ¿Y por qué? No mames, güey. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No dijo nada. Y luego no, él le dice. Aguanta, aguanta. Pues eso mejor que sea el postre, ¿no? Estamos hablando de comida. Estamos hablando de lugares y restaurantes de comida. Estamos hablando de comida. No, no estoy hablando de comida. Estamos hablando de comida. Ok. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece si yo le hablo a una morra y le digo, oye, mi pollita? ¿Qué te parece que le diga eso? Pues no sé. ¿Vas a ir a comer pollo asado? Y luego él le dice, ay, yo he encantado, pero no te pegan. Yo ando de atrevido y ni siquiera sé si tienes novio. Y quieres saber, ¿y a qué le dice? ¿Y qué le dijiste? ¿Y quién me va a pegar? O bueno, si quieres tú, ahí sí me dejo. Y no, ni siquiera. ¿Qué pedo de él? No va a hacer ni que eso para que me compre algo. ¿Y para qué quieres que te compre algo? Pues ¿por qué tú no me has comprado el teléfono que te dije que quería? Pues porque sigo estudiando. Pues ya él sí puede. ¡Ah! Y si te da un iPhone, te vas a ir. O sea, seguramente el diputado tiene esposa. No, güey. Pero pues no pasa nada. O sea, te diría, se pueden modificarlos, acuerdos. Su jefe tenía esposa y tenía hijos. Se pueden modificarlos, se pueden modificarlos, acuerdos. Cochina, cuenta claranquilla. Se pueden modificar los hijos. Pues ¿por qué? Si quieres ir a... Ya sabes que tienes esposa, ¿por qué le andas p***o? Pues no, él está ahí p***o. Él empezó a tirarme la ola y además... No, tú a empezar, él también tiene unos acuerdos con su esposa. Desde que le pusiste que si te quimiera. Desde que le pusiste que si te quimiera. Sí, ahí dice. ¿Qué más dice ahí? Aprende dejamos juntos. Pues sí, estamos hablando de lo mismo de comer. De la gula. O sea, si come mucho, es la gula. Me necesita mucho tu inteligencia. Sí, no mames. ¿Cuál no mames? No te estoy diciendo nada. No mames. ¿Qué pedo? No dije eso. Yo te amo un chingo. ¿Y por qué le hablas así a este güey? Ok, no tengo tanta fe ahí ahorita. Hazme caso. Déjame. Déjame. No me toques, no me toques. Pero eres una p***a diosa. No me toques. No me toques. No me toques. No me toques. Eres una p***a diosa con cara de ángel. ¿Qué pedo? Estás hecha para el p***o. Se equivocó de mensaje. ¿Por qué esa palabra que mi padre me hace que si la estás contestando ahí? ¿Pero por qué? ¿Se equivocó? Ahí no estás contestando. ¿Se equivocó? Me compras un álbum para que no se vea en tu cuenta. ¿Qué pedo? ¿Aún vas? ¿Le digo el posado para que te depositen, amiga? ¿O qué? Aguanta. No me toques. No me toques. ¿Y luego te recogen en la esquina del Oxxo? ¿Tú crees que está bien que te recogen en una esquina? ¿Qué eres? ¿O qué? ¿Por qué te recogen en una esquina? ¿Qué pedo, Ben? ¿Por qué es lo que está cambiando el trabajo? Ay, no es cierto. Ahí no hay ningún Oxxo. Claro que sí. Si hay un Oxxo. No hay un Oxxo. No lo has visto porque está dando la vuelta. No mames, no hay piches, pretextos, pendejos que pone siempre. No son pretextos, pendejos. ¿Le chupaste con China? No, no le chupé. Yo no hice nada. Eso no dice. Yo siempre me esfuerzo por ti. Aunque tenga un chingo de trabajo. Aunque voy a la carrera. Siempre procuro verte. Siempre procuro invitarte cosas. No, siempre procuro invitarte cosas. Solo estoy yendo a comer con él. Yo siempre procuro... Solo estoy yendo a comer con él. No estoy haciendo otra cosa. No mames. Sáquese de la mierda. Eso me saqué. No, eso me saqué. Yo no lo mandé. Yo no dije eso. Eso me está inventando a ella. Yo nunca dije eso. Mira, délo tú. ¿Y quién es ella? Eres tú, güey. Eres tú. Es una foto vieja. Es una foto vieja. Espérate. Hazme caso. Hazme caso. No. Por favor, dijiste que nos íbamos a casar. ¿A qué vas a decir? ¿A quién se va a querer casar con una mierda? Amiga, te vas a lastimar. Amiga, amiga. Amiga, ay. Amiga. Ay. No te quiero ver nunca. Estamos perdiendo nuestros valores. A mí... Ay, yo sé que puedo tener lástima por una persona. Pero sí me da pena. O sea, sí me da cosita ver a una chava con potencial que sea la única manera que encontremos para salir adelante o para tener las cosas que nos gustan. ¿Dónde quedaron esas ganas de superarse, de estudiar, de competir, de ser mejor, de esforzarte por conseguir lo que quieres, por conquistar tus sueños? ¿En qué momento se volvió más fácil vendernos? Yo sé que es difícil, digo, yo lo tuve que hacer en su momento, ¿no? Y es complicado, claro, pero... Pero, güey, es bien bonito regarse trabajando y conseguir lo que quieres. Y si desde un principio ya agarras esa manera como para conseguir tus cosas, qué feo. O sea, hasta él se lo decía, si no le hiciera tal, ya lo hubiera mandado a no sé dónde. De permitir que nos salten el respeto de esa manera. Y luego también, el chavo se veía que la quería. Y ella estaba ahí regalándose. Ay, no, me da mucho coraje. Me da lástima. Me da... Ay, no sé, no sé ni cómo se sentirme. Solo les quiero decir una cosa. Y chavas y chavos, porfa, si están viendo este video, no hagan eso. Valórense, respétense, quíranse. Ustedes suelen mucho más que una noche o varias noches de placer. Creo que hay una pareja por acá. Amigas, ¿estás segura que no son novias? Porque yo desde allá las estoy viendo, que andan muy secretonas, que andan miraditas encontradas. Vamos, amigas. ¿Hace cuánto? ¿Hace cuatro meses? Hace cuatro meses. Es mi roomie. ¿Y si se llama bien? No, 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 no. Oigan, ¿y qué pasaría si se dieran cuenta que estaban enamoradas del mismo? No, 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 no. Le atiné, ¿verdad? No. ¿Y por qué te reíste? ¿Te gusta su novio? No. ¿Tienes novio? No. ¿Novia? No. ¿No tienes novio? Entonces, ¿por qué te dio risa? ¿Te acordaste de algo? Tu papá nace en Oaxaca, creo. ¿Qué pasó? No, 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 no. No, 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 no. ¿Le tiró la onda a las dos? Sí. ¿Y cómo se dieron cuenta? Porque Liliana, o sea, yo y ella estábamos sentadas y pues se sentó en medio de nosotros y empezó a hablarnos a las dos. Entonces, pues... Pero no pasó nada. Que ustedes se acuerden. No, sí, 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 nos acordamos, sí, nos acordamos. Pero, ¿qué pasaría si llega alguien y te tira la onda a ti y luego a ti? O sea, ¿quién se quedaría con él? Ay, no. Yo. Bye. No, yo también. O sea, amistad antes que hombres. Sí. Rose before bros. Muy bien. Muy bien, amigas. Pues, ¿algún consejo que le quieran dar a las chicas que se pelean por hombres? Ten, 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 ten. No, no hacen eso. No vale la pena. Hay un montón para pelearnos por un hombre. Sí. No, no. Muy bien, amigas. Pues, sigan disfrutando. Si de repente se empiezan a gustar y se hacen novias, me avisan. Yo aquí voy a estar. Gracias. Vale. Aprovecho, un gusto. Sí, sí. Es una pareja. Amiga, te ayudo a peinarte. Me has terminado de peinar ya que me estás cojando mi cabello. Ah, yo pensé que te estaba peinando. Yo le dije, ahorita vengo y la... Estamos intentando, ¿sabes? Como todo, lo más romántico posible. Pero no es de que me ayude, pues, estaba despeinando. Ey, ando buscando parejas. Ay, no me digas. Ay, qué bonito. ¿Ustedes son parejas o qué? Sí. Sí, tenemos poquito, pero pues sí. ¿Sí? ¿Con cuánto es poquito? Llevamos cuatro meses y medio. Ay, sí, llevan súper poquito. ¿Y qué andan haciendo aquí? ¿Vienen seguido? Yo trabajo fuera y fíjate que, pues, casi no estoy dentro de la ciudad. Entonces, la veo muy poquito. La distancia nos tiene separados. Entonces, cada que la veo, trato de disfrutar el momento como más se pueda. O sea, en estos cuatro meses se han visto poquito. Sí. La verdad es que por su trabajo, que siempre sale fuera, no tiene tiempo. Ando haciendo una dinámica donde se pueden ganar dinero. No más que no les puedo contar aquí, porque se me mete la música. Pero les parece así, me acompaña un poquito aquí adentro y les cuento de qué va y se pueden ganar 500 pesos cada uno. Ok, me parece que necesitas esto. ¿Sí? ¿No? Sí. ¿Me dejo o no me dejo revisar el celular? ¿Tú a qué costumbre se entrega? Sí. Sí, ya no estoy dando nada. Sí. Sí, me dejo. Sí, aquí está. ¿Cada el pujero, el pujero? Sí, lo decide. ¿Cada el pujero? 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 Yo creo que ya está pasando bien, ¿sabes? Pero de repente puede que yo encuentre algo aquí que no estaba. Yo sé que no, y espero que tú también no. ¿Quién es ella? Hago trabajos para, hago shooting en pasarelas, entonces tengo que tener seleccionados diferentes ¿Por qué tienes fotos de ella, de sus perfiles? Porque son específicamente a las modelos que tengo que fotografiar en la pasarela. ¿Esta pierna de quién es? De mi amiga Mi amiga No, recuerda que te comenté Que una amiga No, no, no nos acordamos ¿Quién es? Diana Diana Tú sabes que No, no, yo no sé nada Es una amiga que es atleta Entonces tiene que Ay, ya porque eres atleta Le vas a tomar una foto en las piernas No, ella se la tomó y me la mandó Entonces me dio Oye, bien feo que se la dan No, porque el hecho ¿Quién es ella? Es mi amiga también ¿Quién es mi amiga? Se llama Perla Perla Perla, también Le hice una sesión ¿Hace cuánto que no es Perla? Hace como dos años Ah, mira tú Sí, hace dos años Acuérdate que te comenté ¿Qué es esto? Igual, su pierna De mi amiga ¿Qué le pasó? Es atleta Y ella juega Una parte donde tiene que correr Y brincar Tres metros O tres pasos Si no me equivoco O sea, así Tienes que tener evidencia De cada cosa que le pasa a tu amigo Sí, pero es que caen sobre arena Y se cayó Y... Es que siquiera lo haces conmigo Sí, pero recuerda que tú Tenemos cuatro meses Y tienes... Ni he encontrado ninguna foto tuya, amiga No, te dije que iba a cambiar el teléfono La SDS que da en el otro teléfono ¿Quién es ella? Es Diana Mi amiga Diana, la que te comenté Diana, otra vez Sí, la de la pierna Sí, la de la pierna La de las... ¿Como que te haya puesto un teléfono? ¿Tienes una amiga ahí? ¿La amiga? Sí ¿La amiga como para que tengas raíz de el teléfono? No, ya, ya Vas a descubrir de mí Yo te dije que te amo y te quiero Dame esa mano Ok, ya vimos las fotos Vamos a ver ahora su Instagram Sí, no va a ver nada ¿Quién es Sam? Sam, una amiga ¿De dónde? De... Reacciona a sus historias con corazón Sí, de aquí de Puebla ¿Quién es Nai? Nai también También reacciona a sus historias Sí, pero ella es mi amiga La que me ayuda con la edición Para las fotografías Aulex, ¿quién es? Aulex, es una empresa Claro que sí Nos echamos unas chelas Ya descubrí Una empresa Sí, una empresa Bueno ¿Una empresa te diciendo? Sí, es un amigo El cual nos contactamos por Instagram El cual me comentó que Había perdido contacto conmigo Y me escribió en Instagram Y claro que tenía que subir Es mi amigo Y le dije que una chela ¿Quién es? Nai la, también una amiga que es música También que reaccionas a todas sus historias Claro Es que tenemos que estar Ah, pues es muy guapa, Nai la, con razón Sí, no lo voy a negar Es vocalista en una banda de rock Amor, te dije que íbamos a ir ¿Tienes la misma Diana? Sí Y invita, ¿dónde estás? ¿A dónde te invito? Es una amiga Ya ni recuerdo la conversación No soy honesto ¿Por ella? ¿Tienes la misma Diana? Sí, aparece frecuentemente por lo mismo Es una amiga ¿Quién es? Tienes amor que como trabajo con modelos Tengo que estar trabajando Tú sabes que yo tengo Ah, pero esas no son amigas Sí, son amigas Tenemos que estar en constante comunicación Para que todo surja bien Ah, no, no te lo barabas Incluso te he entregado mi teléfono Para que me veas Y corrobores que no son amigas No puedes ahorita decirme que no son mis amigas Eso es lo que tú dices No ¿Pero conoces Diana? ¿Diana? Diana, es mi amiga Ojalá puedo dejarla Es mi amiga Incluso desde la prepa Y no puedo dejarla Yo también tengo amigos Y yo me estoy procurando Viendo a ver qué Te das fotos Para que veas Sí, pero Tú conoces a Diana ¿A mí? ¿Quién es? Es mi primo ¿Y por qué lo pensaste? No recordaba cuál también Me equivoqué, güey ¿Dónde andas? Estoy ocupado ¿Qué quieres? ¿Quién es de Chucho? Un amigo de la universidad ¿Lajas de qué le llevaste a Chucho? Él es un amigo que es agricultor Y me invitó a hacerle una sesión fotográfica Su negocio Y un videoclip Mucha hora Y todo ese rollo Ay, ya vas a comenzar a desconfiar de mí ¿Quién es Naya de la UAF? Es mi amiga Naya Naya Es la que te digo que me ayuda con la edición de las fotografías Y le prestas dinero Pues Me pidió y ¿Le quisiera mencionar que hiciste que daré esto? Tiene ya mucho tiempo, amor Estamos hablando de ¿De cuánto tiempo estamos hablando? No sé, unos 6, 7 meses Incluso apenas te conocía Entonces Yo ese día ya andaba bien mareada Ah Oye, ¿a qué fue un pago? No, no me crees, amor ¿Y entonces? Fue un evento al cual nos invitaron unos shots Y estuvimos conversando como amigos Por el trabajo que tuvimos ¿Qué es rurrado? ¿Perdón? ¿Rurrado qué es? No sé Fáyense cuando les diga que este rurrado No me van a creer ¿Qué rurrado? Ay, no sé Posiblemente me equivoqué, amiga Ahora, si fue bien poco Yo llegué hasta mi casa bien normal Yo no Ya me la quería seguir Pero no ibas a aguantar Ja, ja, ja Ay, amor De verdad De verdad que son Amiga Amiga Yo también Sí, fue una amiga Y fuimos a una sesión fotográfica ¿Qué? Comienzas a desconfiar de mí Comienzas a desconfiar Por eso ¿Qué? ¿Qué? Sí, o sea ¿Qué? ¿Qué? Ya intentaste borrarme Pero no sale ¿Cómo que borrarte? Ah, porque fue de un trabajo Y pues ¿Te fue a trabajo No estuvieras borrando las cosas, eh? No, no tengo nada que esconder Don Arturo ¿Quién es Don Arturo? Es un colaborador de la empresa Donde trabajo Doña Chapis, ¿ya vienes? Hola, hola. No, es mi mamá, ¿cómo crees? Sí, doña Chapis. ¿Y por qué no la pones como mamá? Igualado. ¿Tú sabes? Bueno, no sé si sepan, que hay que mantener un poquito la discreción, hay que cambiar los usuarios para que... Oye. Yuli. Yuli Quiño. También es una clienta que le he hecho sesiones fotográficas y pues ha surgido esa conversación. Son todas, llevo de más, si te faltan me avisas. Sí, o sea, me refiero a las... No, no, no. A todas tienen que terminar. Ay, amor, vas a comenzar a desconfiar. Por eso me estresa, esa parte me estresa que comienzas a desconfiar de mí. No se vale, no se vale, por eso. El bombón se escudero Milton, puso los agujeros y con mi amigo Pijón, Naked Yogi, se los abrimos a pijazos. Sí. El bombonazo me invitó a su jacuzzi y terminamos pegando una cojita tremenda. Ah, por eso. ¿Quién es Isma y por qué te manda estos videos? Ah, pues es un cliente, amor, es un cliente. Ah, Isma es hombre. Sí, no, pero él es un amigo, cliente, que me contactó hace poco. Él me dijo que necesitaba una sesión fotográfica para un OnlyFans y le está comenzando a ir muy bien. Hago contenido virtual, esta es mi página. Sería sesión de fotografías del acto y videos cortos nada más. Sí, bueno, eso no te lo había comentado, amor, pero él quiere que le grabe todo ese tipo. ¿Táquica? ¿O sea que me estás poniendo en cuenta para el pato? No, amor, entiéndeme que no, te lo juro que no. ¿Y tú te estás como un cabrón? No, amor, entiéndeme que es parte de mi trabajo. ¿Esta tampoco es cosa? No, yo te dije, yo te dije que... Ah, ya le has tomado fotos. Sí, claro, él es... Él es... ¿Tú tomas esa foto? No, él, chécale, y él me dijo que necesitaba ese tipo de fotografías y yo le dije que no tan fácil iba a creer. Tu mano tiene magia y tu cámara también. Llevo un gran equipo de trabajo y tengo que trabajar, es mi trabajo. Un gran equipo de trabajo. Ya me quedé. Yo no trabajo de estudos. ¡Mamame! No, amor, entiéndeme. Y si aumentamos el precio, es que de verdad me siento tan libre y cómodo contigo. No puedo, bro. Es muy difícil. ¿Viste? ¿Cuánto más estarías dispuesto a pagar? No es fácil para mí. ¿Por qué? ¿Te asustan los homosexuales lo que tú me cobres? Me has estado cobrando ocho mil hasta ahora. ¿Te parece quince? ¿Ya ves? ¿Ya ves que es parte del trabajo? No es porque yo lo intente. Ay, ¿por eso damos que los doscientos te mandan? Le dice, lo que necesito es un cómplice. Me está yendo muy bien el tifas. ¿Te lo guardé? Un cómplice. Un cómplice. Un mensaje, ese sueldo se puede multiplicar si te haces a mi aventura. Se puede multiplicar. Acuérdate que yo te dije que iba a salir a diferentes giras en el país y te necesitaba a mi lado. Necesario. ¿Por qué dice que lo desestresaste con uno de tus mensajes? No fue mensajes, fue masajes. Está bien. Pero fue en la sesión. Pero, pero no, no, no es lo que piensan. Me diste un masaje. No es lo que piensan. Pongo, llevo un equipo el cual pues tiene que darle masajitos a mis modelos para que puedan... ¡Wow! O sea que todavía le dan a casa. Que tal todo y lo... No mames. Bueno, es para que estén libres, estén al 100 cuando les tomo fotografías, se sientan cómodas. Ah, mira que rico. Él le dice, ¿habrá alguien más en el estudio? Y él le dice, no, será puerta cerrada, solo tú. Sí. Eso, eso se lo comenté porque yo tengo la inseguridad. No puedo hacer nada. O sea, tengo que trabajar. Es una muy buena paga y no lo puedo dejar ir. Espérame que no puedo dejar ir esa paga. Necesito a mi lado. Yo te lo dije. Y con corazones mames. Sería mucho más difícil para mí en primera estrela hay comodidad de ver, créanme. Y en segunda mancho mi reputación de fotógrafo profesional que va a decir de mí mi novia. Mira, me preocupé mucho por ti. Imagínate que me preocupé por ti. Es muy difícil para mí. Cuatro minutos después. Pero acepto, solo que sería por 20 mil. Mira. ¿Cómo ves? Tengo que trabajar. Es trabajo. Después de que le dije nada, después de que le dije nada. Es trabajo. Amor, no puedes desconfiar de mí. Hemos aceptado tus cuatro meses, te veo por videollamada. No puedo creer que te sigas desconfiando de mí. No, no estás conmigo. Sí, pero ves por trabajo. Hijo, estuve cerca de la ciudad de Veracruz y hasta allá te grababa y te decía oye mira lo que está sucediendo. Yo estoy haciendo el intento de gastar mi tiempo para estar trabajando. Ok. Y cambia mis planes por estar con los caminos problemas. Sí, amor, pero sabes que yo no puedo. Todo el tiempo estoy trabajando y eso no es posible. No, no, amor. Entiende que es trabajo. Vamos a ver tu celular, a ver si de veras. Sí, hacemos entrega de tu celular y de esos 500 pesos. Oye, ¿y entonces ya hiciste el trabajo? No, si te diste cuenta lo agendamos para el día de mañana domingo. Pero esa puerta cerrada porque mi amigo no puede tener tanta gente y mucho menos yo porque mancho mi reputación. Malas conmigo. Lo dije claramente. Mancho mi reputación y por eso necesito ahorrar ese dinero para tener a mi novia. Mancharon tu reputación y ya estás, ¿no? Ay, no me dices tener que decir algo. Me gustan los cabrones, no, mami. Que no, amor, entiende que es parte de mi trabajo. Que parte de parte de mi trabajo. No entiendes. Tú trabajas y ves a mucho cabrón todas las noches y eso entonces, ¿yo qué? No puedo cuestionarlo. Tú me cuestionas por una sesión de fotografía. No, pero estoy conmigo. No, amor, entiendeme que no es eso. Puede decir que nunca me das el día pandita porque estás conmigo. Entonces, comenzamos con tu teléfono. Comenzamos con tu teléfono. Yo quiero ver qué tienes en tu teléfono A ver, cálmate un poquito y vamos a ver Si te sientas aquí Y vemos su teléfono Cálmate, estás como... Créeme que de verdad me da coraje Pero cuál es tu molesto Que no me crea, de verdad es trabajo Le he comentado todas y cada una de mis anécdotas Te tengo, de verdad Lo he entendido, que tienes que trabajar Y que estés con tus modelos Y que te la pases ahí Lo que no tengo que pasar es que te estés engañando Con un cabrón, neta, de nuevo No, qué pasó, qué pasó contigo Cuando fui a la sesión Ibas con ropa que te pusieron Y tuve que aceptar que tomé fotografías O sea, sí, pero un cabrón que se tiran al pedo Y que todavía le ponen su corazón Y no vayas a salir con que es cuestión de tu trabajo Porque este también es mi trabajo Y tenemos que trabajar A ver, te estoy viendo el teléfono, amiga Y en lo que... Quiero ver tu teléfono, quiero ver qué tiene Realmente eres la persona que me dices Porque desconfías tanto de mí Tienes que entender que es trabajo Y trabajo es trabajo Te entiendo con tu trabajo, pero no con un cabrón Te estés cayendo con un cabrón Entonces no me vas a creer ¿Este es tu cabrón? ¿Quién es él? Es un amigo que conocí en una aplicación ¿Cómo se llama? Ahora resulta que yo soy el de las amigas Y tú sí puedes tener amigos ¿Esta cadena de quién es? ¿Esa cadena no te la regalé yo? ¿Pero qué pensamos con eso? No, 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 no ¿Esta me la dió a nadie de conocerte a ti? ¿Cómo? ¿Tú puedes tener la libertad al 100%? Talito, salió a festejar mi cumpleaños Salían con mis amigos Ah, mira, qué casualidad Tú sí puedes festejar tu cumpleaños Ay amiga, te fuiste a la marcha gay Y le andas reclamando que sea Te lo juro que no Yo copa ya a mis amigas Yo copa ya a mis amigas Y hay que para ver a los encuelados Si andaba lista Ah, ahora resulta Yo copa ya a mis amigas Porque tengo muchos amigos Ah, sí Ahora, como tú dijiste Ahora son amigos Eso no es posible Sí, son amigos No son amigos No son amigos Ay, yo no les gusta Y a mí tampoco no me gusta No, vamos a seguir Quiero continuar escuchando A ver qué tienes Si realmente eres Que yo como me prometiste Ay, fui con amigas Y tengo muchos amigos También Seguro que haces Conmigo Quieres ir a lugares Donde no es muy público Para que no te vean No, yo no Esa es tu intención Esa es tu intención Tú eres el que se está quicando De que no O sea, aquí hay un pasión Sí, pero Orlando, ¿quién es? ¿Verdad, Orlando? Me salí temprano De dónde te saliste temprano Ah, mira No me regañes, ¿sí? ¿Por qué la regañaste? Ah, sí Pero hasta regañas a tus amigos Yo no puedo platicar con mi amiga Antes de que tuve un accidente y se lastimó Es pretendiente Y ya, ahora resulta que... ¿De qué sufres? Si lloras y nadie te quiere ni te habla Es un pretendiente De hace tiempo Un pretendiente Queremos que todos esos se iban a bloquear Oye, ¿no me quieres mandar algo de dinero? Es que se me cayó mi cartera en la mañana Y me quedé sin dinero en lo que trabajo en la noche Ah, mira Sí, casualidad Yo le pedí apoyo porque no te quise molestar Sabes que siempre me corto bien Pero sabes que siempre te he apoyado en lo que tú necesitas No es posible No es posible Tú me dijiste Oye, necesito esto Te dije, va, no hay bronca Ya quiero verte Yo también Ah, mira Estás demasiado preciosa, amor Me encantas Muchas gracias No, ¿quién es él? Tienes que tener una justificación Es pretendiente que este tiempo me viene perdiendo Ay, ahora tú le puedes mandar corazones A ti te di una opción de estar conmigo Ay, no Ahora resulta que soy una opción Resulta que soy una opción ¿No? No se suponía que éramos algo 100% real Ahora resulta ser solamente una opción No, no, no es posible que sea así, amor Quiero seguir escuchando Ok Luis Camilo Ella le habla a él Él no le contesta Y responde a ti lo que te dicen Yo tengo mucho tiempo callada Yo quiero saber todo lo que sucede ¿Qué quieres que te responda? Solamente es un pretendiente Nada más hay otro tipo que está visitando No lo veo Ah, qué casualidad Fernando Bonito, bonito Tú dime y nos ponemos de acuerdo Deberías estar aquí conmigo Y le mando un video En bomba De que fíjelo Para que no se pueda volver a ver Ah, te mando en el bar Para estar súper acurrujado Dice video No foto Ajá, mira, es video Y qué es lo que le pides Mándame foto Yo no me lo pedí Yo no me lo mando Espero que te gusten los besitos en el cuello No empecemos con esos problemas Está súper Tú también le estás mandando Y todo Porque está cuadrado Dice que le encanta Que está perfecto Que está masticable Y apachurrable Ah, pues eso dijiste Eso dijiste No lo dije Ni siquiera lo he dicho Ah, entonces ¿Quieres decir que ella está mintiendo? ¿Quieres decir que ella está mintiendo? Pensé que eras extranjero No corazón Carly Sánchez Qué guapa Gracias Ay, te manda fotografías Ah, no, esa eres tú Tú le mandaste No, si se pone que es Es una mujer Tú le mandaste Tú le mandaste Yo lo vi Es una mujer ¿Cómo ves estos dos cambios de ropa sexy que te envié? Y también este mini vestido blanco Se ve bien Pero no tengo tanto cuerpo así Tienes bonito cuerpo Delgada y estás guapa Y siento que te vendría bien modelar la ropa de los videos que te envié Ay, y yo te pedí en más de una ocasión hacer eso Y no quisiste No quisiste No quisiste Pero solo fue Yo te lo pedí para hacer un recuerdo Yo te lo pedí para hacer un recuerdo Pero no para Anderlo mostrando a medio mundo Tengo más licras sexys ¿Quieres verlas? No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 Pero no lo conozco Es ni nada Y con vestiditos Con ese tipo de fotografías ¿Sabes qué me estás haciendo pensar? No Me estoy imaginando todo lo que haces No puede ser lo simple Y vestir historias de látex Es que yo no lo conozco Me mandó las fotos y todo esto Pero nada Y estuve contestando Quizás me lo hicieron así para ti, Jenny Me da un coraje Me da un coraje Porque te he entregado todo de mí Te he entregado todo Mi tiempo Tal vez no he tenido tanto tiempo Estando acá Pero te mando todo Te mando videollamadas Te mando todo ¿Qué más quieres? Qué bárbaro Ya viste mamá No me da un mensaje Te pide Ah, sí Te hace un mensaje Vamos a colaborar conmigo Todos un mensaje Pablo Puebla ¿Quién es? Y por qué borras la conversación Con Pablo Puebla No lo borras Mira, ¿qué? Amirito Clemente lo vico Y ahora yo resulta Que solo soy el de los amigos Quedamos en un acuerdo Quedamos que íbamos a bloquear A todos Los amigos y amigas Para que no hubiera conflicto Perdón Pero Papi Espero coincidir Por eso me pegas Con tu látigo De la escuencia ¿Por qué no le hago caso? Es casualidad Ahora eso le llaman látigo No le hago caso Todo lo que haces Entonces Eso es todo Es un amigo Que conocí a ti Nada más Bueno, recién que viene Armando Pachuca ¿Quién es? Pachuca Eres hermosa ¿Ok? Chulada Un par de días Y te cambias A mirada triste Por una mirada tierna Y dulce Qué linda Papá Porque decía que me la pasaba Muy mal Y fue en los mis ojos Que me mandó Porque decía que me veía muy triste ¿Qué puedo pedir? Ay, necesito comprar otra maleta Y no tengo dinero Yo creo que me esperaré Todavía para viajar ¿Cuál no me queda aquí? Y conmigo no tienes tiempo Conmigo no tienes tiempo Y dime que son de mucho más Sergio ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es él? ¿Sergio? No, es un amigo Que conocía Sería perfecto Tener esas fotos Pero como no me dejas ser el novio ¿Quién dice que no? Dice él ¿De verdad es cierto? No, maldita que sea lo pendejo Si no me dejas ser el bueno No seas una mustia Por favor No seas una mustia Eso me está haciendo pensar Que te andas revolcando Con cualquier cabrón Que se te atraviesa No, no, no Diga su mamada Es porque no Entonces, ¿por qué tienes Ese tipo de conversaciones? Solamente le contesté los ventajos Una cosa es que los contesté No tengo el novio Pero sí salgo a lugares ¿Soy tu? ¿Ahora? No ¿No? Pero ni siquiera Solamente son ventajos Que decida Nos vamos como que el avión Blanca Chucho Bazar ¿Quién es? Es un amigo mío Un amigo que está Bonita noche Me traes algo Me salió de viaje Es un buen amigo mío Que tengo desde hace años Tienes un montón de chicos, ¿no? Ah, sí Pero yo no puedo tener A mis amigas Ahí escribiendo A mi equipo de trabajo Porque sí Güey, tú también tienes Un chico de los modelos Y yo no te digo nada Yo me estoy enojando Porque me andaba Encomiendo un pago Pero entiende que es mi trabajo Es mi trabajo ¿Quién es gordo? Es un amigo Pero no me acuerdo Es un hombre Lo conocí en una peda Omar Oven No te acuerdas Yo también no me acuerdo Entonces de las conversaciones No hay socia Vengo con tu suegra De verdad ¿Sigues con eso? Prometiste borrar Y bloquearlos Prometiste Hiciste una promesa Todos se van a la basura Entonces me estás Me estás haciendo pensar Que todos esos viajes Que planeamos Se van a ir Completamente a la basura Soy niña de casa Niña fresa Me criaron mis papás Y ser selectiva Y no juntarme Con cualquiera Con el látigo Con el látigo Con el látigo Que me estás pagando A mí ¿Verdad? Con ese látigo Me estás pagando A mí O sea mamona De barris Vea ¿A dónde vamos a parar? Es un látigo Que nos llevamos Un pesado El chino ¿Quién es? Por eso Por eso me decías Por eso me decías Que lugares oscuros Lugares donde no hay mucha gente Eso es lo que siempre buscas No Esa es tu excusa Esa es tu excusa Todo el tiempo me sales con eso A ti no te gusta A ti no te gusta Con vivir en otros lados Que no solo No, no Te dije Nos sentamos de este lado No Vámonos a esa parte Donde no hay nadie Tienes que estar Bueno mames Obviamente Yo quería estar ahí Porque yo quería estar London Ah, ya salí internacional Amiga Corazones Desde que te vi Me enamoré Y conmigo no quieres Y conmigo no quieres ir Me pongo romántico Y te pones mamona Si ya sabes Tú no soy ¿Para qué te quejas? ¿Por qué Dani bebé Te dejó su mariconera? Dani que te ha olvidado ¿Ah? ¿Quién es Dani bebé? ¿Quién es Dani bebé? Este es el tío Donde yo trabajo ¿Se le olvidó? Ah Entonces me haces creer Que te acuestas Y andas con tus clientes No digas tus mamadas Entonces ese que tiene Ese tipo de conversaciones ¿Qué? Ay señor mío Me la visitaba su mariconera Y le dije que pasara a caja Ah sí A caja ¿Sí te acuerdas de? No la podías dejar en recepción De mí Tu voz es muy bonita Además eras muy alto Me sorprende que te acuerdes de mí Yo también te recuerdo Toda hermosa y bella Ya voy para el centro Le mandan la ubicación Le llevo flores Ay porque tú no haces ¿Cómo no? No Dime cuándo me agarraste esto Las primeras veces En esta ocasión yo te dije No puedo No puedo No puedo pasar por ahí Pero dime Mírale mamita Todo todo eso Ah mira Ahí comenzamos con ese problema ¿Qué haces con él? ¿Qué haces con él? Sí pero eso fue por trabajo Y lo viste Te lo comprobé Que te tenía mucho respeto Uy Me gusta hacerte la desconocida ¿Verdad? Pero bien que en los baños La reconoces Mira Eso no Ya ya Creo que Vamos a terminar aquí Se terminó Ella le dice que son los efectos Del alcohol Ah Andabas toda Y ahora resulta Que yo soy el infiel Que yo soy el que hace esas porterías Cuando yo realmente estoy Cuando yo realmente estoy haciéndolo con trabajo Tú no lo haces por trabajo Tú ya lo haces por placer Eso no es justo No lo hice con placer Me dijiste que tenías novio Me mentiste No Él no es mi novio Es un amigo Ajá Qué coraje Qué coraje De verdad Lo que es por parte de trabajo No lo crees Y lo que sí Tú te andas apostando por cualquiera Ya Yo me voy Yo me voy Gracias amiga Gracias O sea Ella tenía El repertorio Así De que El de Puebla El de Pachuca El de Londres El de España El de Ciudad de México El de Querétaro El de Tehuacán O sea Tenía Todos Y eso que ustedes Es que Ustedes ya los ven editados Y recordados Pero tenía Hartos Mensajes Con un montón de personas Ay no Yo me volvería loca O sea Imagínate Que tú pensar Que eres todo Y darte cuenta Que no Que realmente Solamente eres una opción Que eres parte del montón Eso está feo Bueno amigos Hemos llegado al final De este episodio Parece que ya ninguna parejita Quiso jugar con nosotros Después de eso Pero bueno Creo que para el chismecito Fue más que suficiente Suscríbanse y activen La campanita De las notificaciones Nos vemos en el siguiente episodio Que ya ven que cada vez Son más seguidos Porque tengo tanto material Que no sé qué hacer con él Necesito editores Mándenme sus currículos Por favor Y sus temas Y todo Nos vemos en el siguiente episodio Adiós ¡Suscríbete!